Hola amigos, bienvenidos a un vídeo nuevo ¿Quieres que le digan las palabras? Nos ha jodido el vídeo, Paco Bueno, seguimos Hombre, tienes los calcetines ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Que nos está jodiendo el vídeo otra vez aquí, Paco ¿Quieres que le digan las palabras para el vídeo? Paco, que nos está jodiendo el vídeo, coño Es fan, es fan de Rocío ¿Es fan de Rocío? Sí Bueno, tú también, ¿no? Pero bueno, eh... Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí sí Oye, un vídeo, ¿no? La gente quiere que haremos un vídeo Que dice que hace mucho frío En plan, chica, hace mucho frío en Valencia Pues si hace mucho frío en Valencia Que se vengan aquí, que se vayan a Zamora o a... A Zamora en diciembre O a Segovia, ¿no? Oye, que tienes los calcetines desatados ¿Eh? Las zapatillas, estas, no jodé Ah, bueno, no me voy a dar cuenta Son... Son nai y tal Ah, los calcetines, ¿qué? Los calcetines, sí, al estilo calindo Ahí estamos Son bonitos, ¿no? Son nai, son nai, nai... Ah, no, nai, no ¡Maito! Son Mike Yo pensaba que eran nai Joder, nai Nike Nike Que fuesen buenos, macho Joder Oye, qué mal, joder Ahí tenemos a Paco Son chulos, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece el suelo? ¿Qué te parecen los calcetines? Eh... pues muy estratosféricos Coño, son de esos que dan... Mike Donovan Claro, son como... El coche fantástico Mike Donovan Son de esos que dan calor... Calor termal, ¿eh? Hotel Emperador Claro, claro Parece que me suba este también Para que se vea... Que tenemos también muchos protrocinadores Tenisibre Hotel Emperador también Pero dicen que esta sudadera Que no me la ponga Que siempre me pongo Pero es que esta la sudadera De... De club De propaganda De argentino Es lo que hay Bueno, vete comentando ¿Qué te parecen las partiditas Que se han montado? Pues bueno, hombre Alfredo Con Fran Alfredo lleva buen compañero Lleva el de Telecinco, ¿no? Entonces, pues bueno Al final, chaval Entre la tele y el MX Frontoon Se lo hace más famoso que la hostia O sea, con la tontería Entonces, pues bueno Parece bien ¿Y contra quién juega? Contra otros pegadores, ¿no? Joan, alias El Rata ¿Te gusta el mote? Madre mía ¿Cómo le ponen el rata a Joan? No hablan motes Madre mía Pues es que los mexicanos No valen para poner motes No, no, no Si los mexicanos serían... Dinamita y... Hombre Gacela Norris Y el Pulpo Y todo eso Y... Y Paco ¿Qué mote tiene? Además, cuando pones un mote Como te digo yo Pon un mote a una persona Porque vaya bien a él Por algo que haga él Por algo que sea él Como Alfredo o Chadán, ¿no? Claro, Alfredo, por ejemplo Como se pone siempre así Siempre se remana Y el caballante me está ahí bailando Ay, ay, ay Se viene bien Me trajo el rata ¿De qué vendrá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el caballante? O lo que sea O el rata No sé No sé Bueno, ¿y qué opinamos del ranking? Vamos a saber un poco Bueno, pues que el ranking Está un poquito desordenado Sí, el ranking es que... No se sabe cómo se hace Hombre, el ranking Está bien El ranking está bien Lo que pasa que Como dice todo el mundo Hay que hacer las condiciones Y desde el principio Y que sobre todo Que la gente sepa Todos los puntos Y que todo el mundo esté informado Y que... Esa bien condición Es un ranking Mike Y luego que el ranking Este para algo O sea que... José, es un ranking Mike Claro, un ranking Mike Como los calcetines Mike Mike ranking Y luego, joder Pues que primero vaya en el ranking Luego que sea Pues que le den Lo que sé Un caramelo Como a Moratalla Que le den una caja chupitos O de hierba Que le gustan mucho O trisky para Mickey Claro, o trisky para Mickey Que es el campeón de copa ¿No? Del bolín ¿Y por qué no ha ido A Mickey y Frontu? No, porque no ha ido A Mickey y Frontu En el Mickey Que es el campeón De la copa No, pero era preolímpica No te ligues No te ligues No, pero del bolímpico Porque ya no hay metido también, ¿no? No, eso es preolímpica Ya lo sé Faltaba un delantero Y darte cuenta Que todos los que juegan Son pegadores Ya lo sé El Mickey no pega tanto El Mickey ha ganado Al PPJ Digo, al PPG Que ha ganado la final del bolín Pues el campeón de la copa ¿No? De bolín, porque no te ha venido también Le hagan un boquecito ahí A londres A la mente de derecho, ¿no? A los jodernos Bueno, entonces ¿Qué pasa con mis calcetines? Son guapos, ¿no? Son guapos, son guapos Ya está Pues 70 céntimos en el chino ¿Sí? Yo creía que eran guay Sí, eran nice, ¿no? Pues bueno Son parecidos Bueno, y Paco ¿Qué mote tiene? Paco La segadora Paco, la segadora O el rastrillo O el rastrillo Porque como siempre Saca ahí la raqueta Y arranpla con todo lo que pilla Pues ya ves Bueno, a ver Más temas así de actualidad ¿Quién crees que va a ganar El torneo de Mickey Frontour? Yo el de pelota nuestra El de la preolímpita A mí mi gran Es una pareja Una pareja muy buena Son muy pegadores Son muy pegadores, sí No sé Frías no juega, ¿no? Es el torneo Frías no No sé Yo pienso que juegan a Alfredo O... ¿Chuga con quién va? Joder, ya me has pillado Todos son pegadores ¿Quién va? ¿Joan con quién juega? ¿Joan? Es que no he visto Joan juega con... Es que me cago Yo estaba grabando un vídeo Con Iván Con Iván Y no tenemos ni zorra ideas Y no tenemos ni zorra ideas Y no tenemos ni zorra ideas ¿Cuál es lo mejor? Si esto es lo mejor de los niños No tienen ni idea Claro, vamos sin guión Como movilla Tiene guión Nosotros no Como movilla Cuando hacía así ¿Te acuerdas? Sí, sí Lo ponía escondido En su casa Y hacía... Bueno, esperad Eso me... Sí, uno... Hacía así Y miraba... ¿Eh? Nosotros no Nosotros aquí sobre la marcha Aquí genuino Instantáneo Como la gente Y... Y con patrocinadores Y patrocinadores, mira Oye, ¿qué te parece La nueva jugadora zurda Que ha sacado Miki ahí en... Me ha encantado, eh Vamos, yo Me cojo a la chorva esa Y el chalet Y el chalet Echamos una partidita Luego a la piscinita Y le meto una doble Desde el armario Que esa vamos Que alucina colores Esos, mira Con los calcetines puestos Los calcetines puestos Y colocar la partida Y así todo hago Mira, mira, mira Mira, tenemos aquí Cámara contra cámara Que luego no digan Que luego no digan Que debe venir aquí Que el frontón este No es famoso Sí, yo diría que es mexicano También, eh Sí, sí, sí Yo pienso que esto Lo han mandado Desde México De... Es uno del AMX Frontour Sí, este frontón Al final se lo hace famoso El nuestro Oye, ¿no te recuerda Un poquito A la séptima puerta? Sí, sí ¿Sabes quién te digo? Sí, sí El actor ese Sí, sí, sí Estamos aquí grabando Bueno, se acerca Hablaremos con él Vamos a parar la cámara Vamos a... Vamos a... Bueno, ahora cuando se ha cerrado Se parece el de la séptima puerta A ver... ¿Cómo se llama el actor? ¿Esto qué? ¿Para hacer una película o algo? ¿Pero conoces algo de esto De otra vez o...? ¿Eh? Dios, sí ¿Has estado aquí alguna vez o...? Sí, va a ser una película Ah, pero...